El Consejo Regional de Coquimbo presenta Conoce a tu consejero Hola, soy Eduardo Callaga, consejero regional por la provincia de Elqui. Soy presidente de la Comisión de Salud y Deportes del Consejo Regional. Ahora los invito a conocer la labor del Consejo Regional. Junto con la Comisión de Salud y Deportes, participó con el Consejo Regional en la aprobación de proyectos para reparar el Estadio Municipal de Andacoyo, así como el mejoramiento de la Plaza Gabriela Mistral de la misma localidad. También fue parte de la autorización de recursos suplementarios para continuar el proyecto CESFAM de San Juan, el cual entregó 170 millones de pesos en ayuda a la comunidad. Con su trabajo y nuestro compromiso, haremos más grande a la región de Coquimbo. El Consejo Regional de Coquimbo presentó Conoce a tu consejero